Y gracias por acompañarnos, los espero mañana en este espacio de noticias. Por lo pronto los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. La única información económica importante fue la que salió de la eurozona en el sentido de que en el mes de febrero la información adelantada de sus indicadores muestra que se está recuperando bastante bien la economía europea y está en crecimiento. Toda la atención de los mercados sigue puesta en el conflicto Rusia y Ucrania. Hay realmente versiones que no son coincidentes. Por un lado, se habla de una reunión entre los ministros de defensa de Rusia y Estados Unidos y también una posible reunión entre Putin y Biden después de la primera, la cual Moscú no ha confirmado. Pero en otras cosas se dice que Putin está alentando el reconocimiento de la independencia de un par de provincias ucranianas, sobre todo al este de ese país. Esto es una contradicción que una apoyaría el que se está favoreciendo a la diplomacia para resolver el problema y la otra diría que es una acción demasiado agresiva o por lo menos muy provocadora para que se inicie el conflicto. Las cosas están muy difíciles y la moneda está en el aire y honradamente no sabemos qué es lo que va a suceder. Yo creo que esta semana va a ser clave. Ojalá, ojalá realmente la diplomacia gane y bueno, pues se pongan de acuerdo en lo que tengan que ponerse de acuerdo entre los países europeos, Ucrania misma y Rusia. En fin, es un conflicto bastante serio, el más serio después de la Segunda Guerra Mundial. Es mi comentario, buenas noches, perdón. Se me olvidaba decir, el peso se mantuvo más o menos firme en niveles de 20, 31 durante toda la jornada y la Bolsa Mexicana de Valores se contrajo 0.8%. Nos vemos mañana, muy amables. Gracias.